...aquellos partidos políticos que han dicho que sí se van a unir a la lucha del pueblo, que lo demuestren y salgan a las calles con los costos. Este es mi llamado a la unión de la acción, que se unen con el pueblo de la acción. Pueblo, únete. Pueblo, únete. Pueblo, únete. Pueblo, únete. Pueblo, únete. La libertad para los partidos políticos. Pueblo, únete. Pueblo, únete. No que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. No que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. No que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. Y vamos a salir hasta que se le ponga fin a esta dictadura. El llamado es a todos los sectores a que se sumen a la desobediencia, a la resistencia, porque las calles son del pueblo. Un policía decente no mata a su gente. Un policía decente no mata a su gente. Un policía decente. ¿Qué peligro representan ustedes? ¿Por qué vemos tanta despliega policial? Nosotros sí representamos un peligro a cualquier dictadura, porque somos promotores de democracia, porque queremos un verdadero cambio. Aquí tengo mi cartel que dice unión en acción. Lo que quiere decir que todo joven que estuvo dispuesto a salir aquel 19 de abril sin ningún tipo de miedo, lo estamos invitando, lo estamos invitando a que vuelvan a salir, porque las calles son del pueblo. Y a eso es lo que le teme este dictador. A todos aquellos partidos políticos que emiten comunicados y que sacan fotografías diciendo que sí están anuente a una unión que lo demuestre. Y es el momento de demostrar de qué lado están. Unión sí, pero en acción. Unión sí, pero en la calle. Unión sí, sin colores ni tintes de ningún partido político. Ese es el mensaje que nosotros estamos mandando la mañana de hoy. Y esperamos que hagan su respuesta a esta llamada, que demuestren realmente si están dispuestos a participar de esta lucha o no. Todos los mujeres tenemos miedo. El movimiento con Vecinos, Cambio Democrático y los estudiantes, el Frente Unido Democrático y los movimientos 19 de abril. La Costa Caribe está presente. Doña Leslie Rayo, la mamá de Francisco Jiménez Rayo. Por Marco Garay, por Francisco Jiménez. Por Jaime Navarrete, por Edward Lacaido. Por ellos estamos en la calle. Tenemos que salir por Francisco Jiménez Rayo. También la Costa Caribe en Nicaragua está exigiendo al señor presidente Daniel Ortega Saavedra y a la señora Rosario Murillo que reflexione. Porque la policía, no somos enemigos de la policía. No somos enemigos de este régimen. Solo estamos haciendo lo que nuestra constitución nos exige. Hoy se celebra la ley de autonomía en la Costa Caribe y no hay nada que celebrar. La policía, libertad para los presos políticos, libertad para Edward Lacaido, libertad para María, libertad para todos los presos políticos. En este momento, este grupo de personas que están haciendo un piquete en Metro Centro han sido totalmente rodeados por la policía por todos los extremos. Estamos viendo que nos están rodeando aquí, como siempre. En este momento, este grupo de personas que están rodeando aquí, como siempre. En este momento, este grupo de personas que están 항o y no vengan en la Finanzación de los Magres Internet. Tenemos que呈 była un Feuererno, que llamó Angelaр. Sí, en Este momento, estudió, estudiado. En este momento, está en este momento y está en el momento en la que esto hacierto. Que tiene que buscar. Y tenemos a las madres de los presos políticos, muchísimas meses y millones de insistencia. ¿Cuál es el nombre de su hijo y por qué está detenido, según la policía? Francisco Javier Jiménez Rayo, está detenido por robarabado y por cazón ilegal de arma, pero también tenemos una presa política, María Ruiz, y exigimos la libertad de cada uno de ellos. ...parte de las declaraciones que se ha sumado el día de hoy, que se ha sumado el día de hoy. Escucha la demanda de los familiaros, de los nicaragüenses, de cómo se hace. En... ¡Viva Nicaragua Libre! 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 ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y lo hago directo a la alianza, a la unidad, a todos los que salgan por la calle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y está jayda es una joven ¡Por qué has perdido, por qué has perdido! ¡Por qué has perdido, por qué has perdido, por qué has perdido! ¡Por qué has perdido, por qué has perdido, por qué has perdido! Oficial, ¿por qué es prohibido manifestarse? ¿Cuál es el delito, oficial? Oficial, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué los oficiales votaron a una joven? ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué les tiran basura a la gente, oficiales? ¿Por qué la gente les tira basura? ¿Por qué les tira basura a la gente, oficial? ¿Por qué es prohibido? Es un repudio lo que se está dando, no quieren que... ¿Oficial, por qué es prohibido que ellas estén aquí? ¿Por qué? ¿Oficial, por qué es prohibido? ¿Oficial, por qué votaron a la joven? ¿Oficial, por qué es prohibido? También la policía agredió a los periodistas. ¿Oficial, por qué es prohibido que ellas se manifiesten? ¿Por qué? Explíquenle a la población. No les tenemos miedo, hombre, ese es el gran problema. Somos cinco puchitos, como nos llaman, pero hacen un despliegue policial por estos cinco puchitos. ¿Por qué? Que no vamos a dejar de exigir. Denle una explicación a la población. ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué es prohibido? Me va a pegar, oficial, como le pegó al compañero. Yo estoy trabajando, oficial, soy periodista. No le estoy haciendo daño. ¿Para dónde voy a ir? Si yo estoy trabajando, esto es lo que tengo que cubrir. Pero, ¿cuál es la babajada, hombre? Pero si estamos... Oficial, ¿qué le está haciendo la señora con el niño en brazos? Por qué? Yo estoy buscando a mis amigas y no me dejan pasar. Porque son los represores, esto es lo que hacen todos. ¿Ustedes creen que es necesario este numeroso despliegue policial para estos jóvenes? ¿Qué delitos están cometiendo, oficiales? ¿Quién? ¿Qué delitos están cometiendo? 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 La constitución política no es nada hecho de manifestar. ¿Ustedes están recibiendo esto? ¿Por qué no decían que asimilar? ¿Por qué vengan a un centro comercial? ¿Por qué vengan a un centro comercial? ¿Cuándo solo somos cinco personas? ¿Cuál es el delito? Nosotros tenemos derechos. ¿Cuál es el delito? Nosotros podemos, somos un carabélico y todos. Con permiso, Marcos. Ahí está. Es la respuesta. Uy, cuidado, cuidado. Con permiso, oficial. Con permiso, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Y los dos seres pensantes, que me van a empujar, me van a decir, no has sido una vez, si estoy dispuesta a seguir a que nosotros chicas no hay que que se vayan a las mierdas. Así es. Y los golpean y los retiran más, que de en la polonción internacional es una... Aquí existe Estado Policial en Nicaragua, existe Estado Policial y los que lo matan son una manada de ignorantes. Aquí no hay policía nacional, aquí hay una policía candislista, asesina, prevención. Eso es lo que existe aquí en Nicaragua. Pero hay muchos como yo. Estamos en el interior del centro comercial Metro Centro, donde la policía entró a agredir a unos manifestantes que se encontraban en el parqueo del centro comercial. También agredió a los periodistas, les aventó los celulares. Y pues está tratando de que nosotros no grabemos, se nos pone de frente, nos intentan arrinconar. Bueno, pero aquí estamos y les seguimos informando. A quienes vemos aquí es a Zaita, una joven opositora que fue secuestrada, la voy más recordada por haber sido secuestrada en los alrededores de la catedral. También a Kenia, que es una líder campesina. Y un joven también. Estas tres personas son las que están aquí y a las que la policía rodeó. Ya le hemos preguntado varias veces a las policías que cuál es el delito, que por qué ellos están sufriendo esta represión. Pero ellos no nos contestan, les pedimos que expliquen a la policía, a la población, que por qué es un delito lo que están haciendo estos jóvenes. Y yo voy a volver a estar llegando todas las veces que se me den la gana. ¿Sabes por qué? Porque ya la gente es un delito paraíso. No hay que ir de nada. No hay que ir de asesinos. 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 Si no les podemos mostrar más ambiente es porque estamos cercados por la policía. Y después de haber el acontecimiento de que golpearon a uno de los colegas y también le tiraron su celular, pues es un poquito como peligroso acercarse mucho a los policías que están enfrente de nosotros. Toda la gente está pendiente. La gente que vino a recrearse, a Metro Centro, a hacer sus compras o a trabajar en este centro comercial está pendiente de este momento. No hay que ir de asesinos. Sí. Es importante ser que la gente no tiene un comportamiento de la consentencia de los que les se compartan en esta comisión para que se dejas a las personas de las que están sucediendo en esta noche. No hay que ir de asesinos. No hay que ir de asesinos. No hay que ir de asesinos. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. La policía ha ingresado hasta la excepción de la policía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.